Sensacional de Maricones es una pieza de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio que mediante el formato de fotonovela presenta la historia de Jaimito, un joven homosexual que por sus preferencias y prejuicios de los pobladores prácticamente se convierte en un atractivo turístico. Por esta razón y porque siempre en las fotonovelas funciona, decide emigrar a la ciudad para tener una mejor vida. Sin embargo termina como empleado doméstico del matrimonio formado por Doña Mariana Vibriesca y Don Juan Eleudoro Castro y Castro, una pieza cargada de crítica ácida a las revistas del corazón y episodios de humor sarcástico. El autor juega con varios planos, la realidad de Jaimito, Don Juan y la señora, los sueños del muchacho con su amado patrón, sus recuerdos de infancia en el pueblo, las cartas y consejos que recibe de Don Peligro a través de la revista. Unos y otros planos se confunden, sobre todo la lectura de Sensacional que se superpone con las actitudes de todos los personajes. Teatro narrado y teatro dialogado en esta historia contada como una fotonovela en la que se revive el mariconcito que hace décadas hizo reír a la audiencia televisiva, personaje que ya creíamos superado, pero que aún hace reír a los espectadores, aunque aquí tiene la variante de ser un enamorado platónico que rechaza el sexo. El inocente muchacho que llegó a la luna dándole las nalgas a los funcionarios de la NASA. Y el ciego que conocería el amor de su vida andando en un baño público. El enfermero erótico. La isla de los hombres solos. Marfil, señor. Ni hombre. Ni mujer. Simplemente. El bastón. Con esta obra, representante de Tlaxcala en la Muestra Regional Zona Centro y posteriormente en la Muestra Nacional durante el 2016, abrió la temporada de Jueves de Teatro, donde los grupos participantes en la Muestra Regional se presentarán cada jueves de marzo y abril en el Teatro Xicotencat a las 18 horas. El próximo 9 de marzo se presentará el grupo de La Mancha Teatro de Guerrero con la obra Los Perros. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.